Buenos días chicos y bienvenidos a clases virtuales de VHI. El día de hoy vamos a continuar con lo que estamos viendo sobre la familia la semana pasada. ¿Qué más vamos a ver sobre los deberes de los padres para con los hijos? Voy a hacer la lectura de unos ítems que tengo aquí. Y veamos de qué tratan pues los deberes de los padres con los hijos. El primero que tengo es educarlos, proveerles una vida digna. El compromiso de los padres para con los hijos no termina sino que comienza con la procreación. Los padres están irrenunciablemente comprometidos con el crecimiento y la calidad de vida de sus hijos. O sea que no solamente por el hecho de traerlos, por el hecho de haber ya dado a luz, dado parte. Traerlos al mundo significa que ya terminó su deber. No, ellos son parte de la vida y el crecimiento de cada uno de ustedes. Y por eso se enfocan. Y qué mejor forma que, como dice, educarles, proveerles una vida digna. La educación es algo que, pues, es lo mejor que les pueden dar sus padres. Porque si les dan un teléfono de pronto, de aquí a mañana pasa un ladrón, les roba y se terminó ahí. Pero los conocimientos es algo que nadie les puede robar. Es algo que va a perdurar en ustedes hacia futuro. Los conocimientos en el ser humano, pues, nosotros somos como una esponja. Siempre, durante toda nuestra vida, vamos a absorber, absorber más conocimientos cada vez que realicemos algo. Los adquirimos ya sea por medio de estudio, vivencias personales o aprendiendo de las vivencias de otra persona. Porque de pronto nos cuentan o vemos qué le está sucediendo a otra persona. Los conocimientos se van adquiriendo. Y en este caso, la educación, pues, es una parte de adquirir conocimientos y darnos armas para nuestro futuro. Vamos con el siguiente ítem que dice, entrega desinteresada. Los padres no deben esperar ayuda de sus hijos, no deben preocuparse, a ver, no deben preocuparse por aquello que sus hijos harán por ellos, sino de lo que ellos serán. Harán por la humanidad. No es que, ah, es que tú tienes que hacer esto en el futuro por mí. No, los padres siempre, bueno, esto se da casi siempre, se preocupan más por nuestro futuro, por el futuro de cada uno de nosotros. No está viendo, ah, yo te voy a dar estudio para que luego tú me mantengas. No, si no se preocupan para que, son armas para que nosotros podamos convivir bien en un futuro. Y no tengamos que ir por ahí, rogando por las calles, de pronto, pasando por mendicidad o cosas por el estilo. O implorando por un trabajo. Porque, por eso es muy importante también la educación. Vamos al siguiente punto. Dice, desapego. Los hijos crecen y se van. Así debe ser. Es preciso que busquen autonomía. Solucionen a sus problemas. Y sus respuestas de las aspiraciones que tienen. Así es, este. Es parte de la vida. Es parte de cada ser. Llega un momento en que tienen que dejar los hogares. Las aves dejan el nido. Y toman un vuelo hacia nuevos rumbos. Los animales forman nuevas camadas. Y nosotros los seres humanos de igual formamos una nueva familia. Es parte del crecer. La vida, como dicen muchos, los hijos no nos pertenecen. Los hijos son prestados. Llega el momento en que ellos, o en este caso ustedes, tomarán su decisión. Y pues, tendrán que partir y formar su propia vida. Para forjar su propio futuro. Veamos al siguiente ítem. Dice, autonomía. Los dibujos deben crecer dentro de un ambiente responsable. Los padres no deben buscar que sus hijos piensen como ellos. Sino que sean responsablemente ellos mismos. Que lleven una vida gratificante y útil para la humanidad. ¿Qué forma demostramos la responsabilidad? Pues, sencillo. Por ejemplo, al momento de levantarme, tendí la cama. Si ya me considero algo grandecito, que no me traten como un niño. Tengo que demostrar. Estoy haciendo los deberes de todas las materias. Estoy cumpliendo con cada una de las actividades. Ya envié la tarea. Necesito que estén atrás mío o no. Tengo mi horario para saber qué materias me toca hoy y qué tengo que presentar. Estoy demostrando responsabilidad. Tenemos que aprender a ser responsables. Demostrarlo. Eso significa que no deben estar atrás de nosotros constantemente. Diciendo, haz esto, haz aquello. Ya sabemos cuáles son nuestras responsabilidades. Nuestros deberes. Nuestras obligaciones. Listo. Pasemos a otro que dice, afecto. La mejor herencia y regalo que los padres dan a los hijos. Es la tolerancia, comprensión. El apoyo en los momentos difíciles. Y así es. Ustedes siempre que se encuentren en momentos difíciles, que mejor que buscar a sus padres. Son los que van a estar ahí porque se preocupan por ustedes constantemente. Son los que siempre van a desear el bien para ustedes. Y no les van a aconsejar más. Confianza en sus padres. Porque son aquellos seres que les aman ante todo. Y pues desean lo mejor para ustedes. Vamos con ahora los deberes de los hijos a los padres. El primero que tenemos es gratitud. Ellos nos trajeron a la vida. Nos dan alimento, vestidura, educación. Así es que ser gratos. De pronto nos mandan a la tienda. No, que solo a mí, solo a mí, solo a mí. Debemos de demostrar también gratitud. No solo en eso. De pronto te ayuda a lavar los platos. ¿Cuántos de aquí lavamos los platos después de una comida? O levantamos la mesa. Sin que nos estén diciendo. Ah, te toca a ti o te toca ayer. Vamos al siguiente punto. Afecto. Todos necesitamos dar y recibir amor. Asimismo, ustedes demuestren el amor que hay hacia sus padres. Es muy importante demostrar ese afecto. Tanto del padre hacia el hijo como del hijo hacia el padre. Demostremos que hay un interés que de pronto llega del trabajo. Sabemos que llegan cansados. Pero papi, mami, ¿cómo te fue hoy día? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? O algo por el estilo. O si le ven que está cansado, papi. Deseas que te prepare un juguito o algo por el estilo. ¿No les parece? Vamos al siguiente punto. Dice colaboración. Debemos corresponder a sus desvelos. Ayudando a nuestros padres en la medida de nuestras capacidades. Tal y cual como decíamos hace un momento. De pronto me levanto. Tiendo la cama. Arreglo mi cuarto. Recojo la ropa sucia. La pongo en su lugar. Lavo los platos que decíamos hace un momento. No me quitan nada tomar una escoba y barrer. Hagámoslo. Demostremos. Colaboremos en casa. Siguiente punto dice. Atención. Cuidar de ellos. Visitarlos. Recibir de buenas ganas sus orientaciones. Y pues. Así es. Recibir de buenas ganas sus orientaciones. Cuando nos están aconsejando. Cuando nos están diciendo. Esto tienes que hacerlo así. Mira que esto. Aquello. Recuerden que si nos lo dicen. Nos dicen por nuestro bien. O sea. Debemos de escucharlos. Y como dice un viejo refrán. Más sabe el diablo. Por viejo. Que por viejo. Ellos ya han vivido mucho más que nosotros. Así es que. Escuchemos a nuestros padres. Que es lo que tienen que decirnos. Así es chicos. Eso sería lo que corresponde. A los deberes. Deberes de los padres con los hijos. Y los deberes de los hijos. Hacia los padres. Tenemos unas actividades ahí. Una pequeña actividad. Que dice. Identifique y completa. Con las siguientes palabras claves. Cuáles son los deberes. Para los. De los padres. Con los hijos. Y viceversa. Entonces. Quedaríamos aquí chicos. Trabajen las actividades. Por favor. Envíenlas. O subanla a la plataforma. De esta forma. No. Este. Que no envíen a retrasado. Recuerden que. Si ustedes envían a retrasado. Va bajando su puntaje. Que intenten ser puntuales. Que mando. La tarea de semana. A semana. Así es que chicos. Demostremos responsabilidad. Nos vemos en la siguiente clase. Pues chicos. Y desde luego. Se cuidan.